de la ciudad de Colima. Continúa la declaratoria de emergencia para varios municipios de Colima, esto debido a la actividad del volcán de fuego. En Colima hay alerta máxima por la actividad del volcán de fuego. Las explosiones y el flujo de lava han ido en aumento. La caída de ceniza ha cubierto de blanco a cinco municipios, entre ellos la capital del estado. Las explosiones volcánicas convirtieron al día en la noche. Hace rato que nos venimos también estaba peor porque se puso bien oscuras, como si fuera de noche. Por eso me dio miedo y me vine mejor. La cantidad de ceniza provocó la evacuación de las comunidades más cercanas al volcán de Colima. Actualmente cerca de 300 personas se encuentran en los albergues. En algunas zonas la ceniza tuvo cinco centímetros de espesor. Por si fuera poco, la situación empeoraba. Comenzó a llover en Colima. Las casas que tenemos de lámina de cartón ubicadas, el que cuenten ya con ceniza y mojada, esto genera peso. Entonces eso a la vez nos da mayores riesgos de algún desplome de algún techo. Las comunidades más cercanas al volcán de fuego parecen pueblos fantasmas. Actualmente nadie habita en ellas. La evacuación se dio de forma repentina ante la peligrosidad del volcán de Colima. Esta es la calle principal de la comunidad de la Becerrera. Estamos a tan solo cuatro kilómetros en línea recta del cráter del volcán. Aquí ya no habita nadie. Todos han sido desalojados. Sus pobladores se fueron por miedo a una explosión de grandes magnitudes del volcán de Colima. Pues nada más los papeles más importantes y un cambio de ropa para cada quien. La fuerza de las explosiones aumentó el perímetro de la zona de peligrosidad. La restricción de acercamiento al volcán aumentó de 12 a 15 kilómetros. La carretera Comala-Zapotitlán de Vadillo, que comunica el estado de Colima con Jalisco, fue cerrada, dejando varadas a muchas personas. Sí, hasta aquí llegué y pues voy para mi pueblo, pero ya pasan a ser el Carmen, pues no me dejan pasar. O sea, ya es injusto porque allá somos nosotros y tenemos familia también nosotros. ¿Y a quiénes estamos? Mi mamá, mis hermanos. La contingencia volcánica provocó el cierre del aeropuerto nacional Miguel de la Madrid. Los municipios de Colima, Comala, Cuauhtémoc, Villa de Álvarez y Coquimatlán ya fueron declarados zonas de emergencia. Científicos y autoridades monitorean exhaustivamente el comportamiento del volcán. Piden a la población seguir las instrucciones de protección civil y el uso de cubrebocas durante caída de ceniza. Los expertos no saben con exactitud cuándo podría presentarse una fuerte erupción, por lo que sugieren estar preparados. Informó Abraham Acosta. Y recuerde que noticias siempre va a haber. Lo importante es cómo se informa. Hágalo por Excelsior Televisión. Noticias que dicen más.